Con relativa tranquilidad se vivió en Sonzón las festividades de fin y comienzo de año con relación a la convivencia ciudadana. El comandante de la estación de policía Sonzón, Jorge Eduardo Flores Echeverry, resalta que el número de riñas, heridos y problemas de convivencia ciudadana se disminuyeron con relación a las mismas fechas del año anterior. El día 28 de diciembre logramos un importante resultado en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Logramos la captura por orden judicial de un ciudadano, el cual hacía dos meses le propinó unas heridas a otro con arma blanca. Ya pues gracias a las diligencias que hizo nuestra policía de investigación judicial, la SIJIN, logramos poner en buen recaudo a este ciudadano. Para el día 30 de diciembre logramos también la captura en flagrancia de un ciudadano que se estaba robando unas varillas en la vereda Alto de Sabana, varillas que eran utilizadas para realizar unas obras de pavimentación que está realizando la administración municipal en ese sector. El balance es positivo en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Digamos que para el 1 de enero del año 2019 teníamos un homicidio conocido, que fue en el sector conocido como calle del colesterol. Para este año no se han presentado homicidios. Para este año, aunque se han presentado lesiones personales, ninguna de las dos ha sido de gravedad. Las personas ya están fuera de peligro. También hemos reducido a la fecha en un caso el tema de burto a residencias y en otro caso el tema de burto a personas. Por otra parte, la Policía Nacional hace un llamado a los habitantes del municipio a estar pendientes de personas que se hacen pasar por uniformados con el fin de robarle a los ciudadanos. Son personas bien vestidas que se le acercan al campesino especialmente, se identifican con credenciales falsas, le dicen que cuánto dinero llevan consigo, entonces el campesino con miedo le dice, no, llevo 300 mil pesos. Entonces el policía, el falso policía le va a decir al campesino que acredite la procedencia de ese dinero porque supuestamente acabaron de robar a otro ciudadano. Entonces el campesino al verse como asustado, al no tener como comprobar que ese dinero es del fruto del trabajo de ellos de toda la semana, lo que le hacen es decirle que lo van a capturar, que porque ese dinero es robado. Entonces el campesino para evitar que no se lo lleven para la falsa cárcel, lo que hacen es entregar el dinero a la Sijín, a los supuestos funcionarios de la Sijín, manifestarles a ellos que cuando tengan alguna duda marquen al 123, llamen al 123 para que ellos pues la patrulla inmediatamente pueda llegar y verificar las credenciales y que efectivamente sean policías. Los ciudadanos también se pueden comunicar a los teléfonos 321-841-2620 del cuadrante o al 869-1632 de la estación de policía Sonson.